No te fijes en la gente y lo que digan ¿Quién realmente a mí me importa eres tú? Pasan los días y los rumores de un posible romance entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar son más fuertes Y ellos tampoco dudan en ocultar su amor Luego de ser vistos en múltiples lugares juntos, los intérpretes de Dime Cómo Quieres No han dado alguna declaración del estado de este amorío Y ahora están más callados que nunca Igualmente las críticas no han parado desde que empezaron a mostrarse juntos Y a demostrar que algo se traían bajo las mangas Pues Cristian Nodal borró múltiples fotos de su Instagram Incluyendo las de Inti Por lo que recibió críticas de mal padre y abandonador Tal parece que está ocupado en otros asuntos Pero espérate, si crees que Nodal la está pasando mal con todo el hate que se le vino encima Estás equivocado Pues Angelita hasta tiene un nuevo apodo ¿Cómo creen? Los haters ahora le dicen Ángela Panini O así lo dejaron ver en los comentarios del polémico video que subió la joven cantante a Instagram Pues hasta ese momento uno pensaría que estos dos tortolitos se sentirían mal por todo el hate que les estaba cayendo Hasta dudas de que podrían bloquear ellos mismos su cuenta de Instagram para dejar de recibir tantas críticas Que usualmente es lo que hacen los famosos antes de esta crisis Pero no, pues Ángela Aguilar le ha lanzado una indirecta a Cristian Nodal Por la misma red social en donde todos los internautas la tildan de destructora de hogares ¿Qué ovario? ¿Será para llevarla contra? Resulta que Angelita en medio de toda esta polémica ha empezado a usar el mismo collar que tiene Cristian Nodal Por lo que ha recibido múltiples críticas Pero al parecer poco le ha importado Pues hizo una publicación en donde mostraba en primera plana su collar Hasta posaba sexy Y para darle un toque final Angelita le puso la canción que tiene junto con Juan Gabriel Sabemos que no te está importando mucho lo que la gente te diga Angelita Y en definitiva sabemos que te re importa Nodal Pues así lo dejó ver en esta publicación en la que le llovieron las críticas Y hasta aseguraron que Ángela no tiene costumbre de usar collares y justo ahora ¡Oh sorpresa! Se aparece con uno exactamente al de Nodal Es que tú también Angelita Colabora un poco Y bueno pues Cristian Nodal no le ha respondido con ningún like a esa publicación Pero sí dejó su huella en uno de los videos de la joven cantante Mmm... ¿Cuándo saldrán a confirmar este amorío de una vez por todas? Déjame saber en los comentarios ¿Qué opinas sobre esta nueva declaración entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal? ¿Crees que falta poco para que confirmen su relación? Déjenos sus comentarios abajo y no se pierdan nuestro próximo video Que vendremos con más chismes del mundo del espectáculo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!